En el vídeo de hoy nos enfrentaremos a retos que nos pongan la inteligencia artificial. Por cada reto que superemos avanzaremos un nivel, pero si no lo conseguimos recibiremos un castigo. Así que recuerda dejar tu like y poner el código H3Z porque iremos de menos a más. ¡Vamos para allá! Así que chavales, vamos a ver qué nos comentan. Le he dicho, hola, ¿me podrías ayudar con un reto para mi canal de YouTube? Y me ha dicho que sí, que por supuesto, que es muy buena persona, que va a dejar un like al vídeo. Así que chicos, yo que vosotros lo haría también. Bien, necesito que me digas un reto para hacer en Brawl Stars. Es un juego de móvil muy conocido al que estoy muy viciado. Y actualmente estoy haciendo retos para mi canal de YouTube. A ver si me dice un reto ya de primeras y lo hacemos. Entiendo que cada vez se nos complicará más, le diré que se nos complique un poquito. Tenemos el primer reto, reto solo un Brawler, descripción del reto. Juego una serie de partidas, por ejemplo, 10, utilizando únicamente un Brawler en el específico que no sea tu favorito ni el que mejor manejes. Primera regla, selecciona el Brawler, ¿vale? Tenemos que escogerlo al azar o en una encuesta por redes sociales. Nos dicen también que tenemos que jugar en diferentes mapas y modos. Y como penúltima regla de todas, tendremos que hacer unas eliminaciones en específico. Si no logras los objetivos, establece una penalización divertida. Por ejemplo, hacer un reto físico. Flexiones y abdominales. Pues vamos para allá. Y por lo que estamos viendo, chavales, va a ser Hank. He puesto a Hank, a Gus, a Grom y a Penny. Y por lo que estamos viendo, va a ser Hank. Así que, chicos, jugaremos dos partidas en diferentes modos de juego, intentando hacer por lo menos 5 eliminaciones en cada una de ellas. Si en total no logro 10 eliminaciones, tendré que hacer 10 flexiones. Por lo menos tenemos a Hank a fuerza máxima. Ahora, chicos, tenemos a Hank lechero. Y creo que me voy a poner... Uf, yo creo que... A ver, noqueo no, atraco creo que tampoco. Es un muy buen modo. Ballon Brawl puede venirnos bien, chavales. Vamos a ver si podemos hacer 10 en total. Y le damos a listo. Tenemos a Larry, tenemos a Spike, tenemos cositas por aquí. Pero, chicos, 10 eliminaciones. Es que... Vale, vale, vale. No vamos a perderla. Chicos, voy a hacer 10 flexiones. Lo estoy viendo ya venir, ¿eh? Lo malo de jugar en Ballon Brawl, chavales, es que nos puede meter gol en cualquier momento. O nosotros podemos meter... Y bueno, vale, tenemos la primera eliminación de todas. Vale. Vale, no me la quitan. Ay, 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 ay. Ay, 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 pero ¿y este tío? Ay, doble kill, chavales. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No me da... Vale, vale, vale. Cuidado que vienen por aquí. Vale, vienen por aquí. Voy a hacerla así, voy a hacerla así. Otra eliminación. La salvo, chavales. Muy buena. Gasto por aquí gadget. Ay, madre mía, la hipercarga y todo. ¿Pero qué es esto? Bueno, por lo menos tenemos bastante. Se hace por ahí... Vale, perfecto. No te puedo llegar a creer. Se la acaban de liar. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto que acabo de suceder? Pero, chavales, corre, 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 corre. Me hago la kill. Me hago la kill encima. ¡Ja, ja! Otra más, otra más por aquí, otra más por aquí. Perfecto. Otra más, otra más, otra más. Vale, me sirve. Y encima metemos gol, chicos. Nada, perfecto. Creo que nos vamos a salvar de este primer reto. Tiene muy buena pinta. Vale, tiro por aquí el gadget. Hago esto por aquí. Torpedo por aquí. Fallo. No pasa nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, golpeo bastante bien, pero sí que no me lo termino cargando. Y ojo, porque el 1-0 se puede transformar en el 2-0, pero no tiene muy buena pinta, ¿eh? Se ha quedado ahí el balón, pero bueno, ¿qué pasa? Ahí está. ¡Gente! ¡Uy! ¿Otra? ¿Sí? Otra kill, chavales. ¿Vale? ¿Otra más? Ya está, ¿eh? Primer reto más que he superado, ¿eh? Torpedo por aquí. Me cargo a otro. Ya está, chicos. Primer reto súper, súper. ¡Ahora vamos! ¿Vale? ¿La última? ¿La última? ¡Uy! Conseguimos hacer muchísimas kills en total. Terminamos ganando la partida. Conseguimos 9 kills. Y con que nos hagamos una kill en otro lado, ya hemos ganado. Porque son dos partidas, recordad. Bueno, pues sí. Vale, pues nada, chicos. Habrá que poner este drop, ¿verdad? Vamos a abrir este drop legendario. Empezamos muy fuerte. Recordad código H3Z para que os aparezcan estas cositas. ¡Uuuu! En vuestro inventario tenemos a Chester Espíritu Silvestre. Activamos ahora por aquí. Nos dan incluso un pin que, bueno, no está mal, la verdad. Una skin. Yo me siento bastante agradecido con la vida. ¡Qué grande este pavo! ¡Un aplauso! ¡Qué educado! Me la voy a jugar, chavales. Me voy a meter en cueva profunda que el mapa no está muy para allá. Pero, chicos, me falta solo una kill. En caso de no hacerme la kill, tendré que hacerme las 10 flexiones. Vale, tranquilidad, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, mi loco! Justamente teníamos a un crow. Menos mal porque creo que era el brawler con menos vida dentro de la partida. Así que ahora sí que sí, pasamos al siguiente reto. Ya he superado el reto que me has puesto. Necesito uno más difícil y con un castigo algo mayor. Vamos a ver qué nos dice por aquí y, por favor. Reto sin super y sin poder estelar. Juego una serie de partidas sin utilizar las habilidades especiales, en este caso la super, que es el amarillo. Ni los poderes estelares de tus brawlers, que podremos contar como los gadgets. Sí que es verdad que no está muy actualizado esto de CharGPT. Esto te podría obligar a depender únicamente de tus ataques básicos y habilidades estratégicas. Me parece bien, solo básicos dentro de este reto. Y el castigo que nos da es el siguiente. Realizar una serie de ejercicios, por ejemplo, 20 flexiones, 30 sentadillas o 50 abdominales en vivo. Vale, 20 flexiones está bien. Ya que tengo que jugar sin habilidades estelares, tendré que jugar con un brawler que no tenga habilidad estelar. En este caso, pues bueno, tengo por aquí a Ruff, que lo tengo sin habilidades. Tengo a Rosa, tengo a diferentes brawlers y tendría que buscar si a nivel 11 tengo alguno que no tenga habilidad. Pero este tiene habilidad. ¡Sam no tiene habilidad! ¡Sam no tiene habilidad y está a nivel 11! Chavales, me lo pillo 100%, ¿eh? Sí, 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 me lo pillo 100%. Pero espérate, ¿jugar Sam sin super? Nah, chavales, vamos del tirón a ver qué sale, porque sí, los retos tienen que ser complicados. Seguramente tenga que hacer flexiones en esta partida, porque sí, tendremos que coger las 10 gemas de atrapagemas sin utilizar super. Madre mía, tenemos por ahí un kit y todo, chicos. Pues nada, chavales, vamos al lío. No tengo gadget, no tengo nada, solo el básico. Y bueno, voy a intentar pillar por aquí. Tiene una gema, pero está bien, tranquilidad. Vale, chillin. Voy a pillar esta gema también por aquí. Tengo dos gemas, ojalá que, por favor. Necesito que Grey deje de coger gemas, ¿eh, chavales? Necesito que muera por lo que sea. Ojo, Grey. Oye, ¿por qué? No, hombre, vamos a perder, en serio. O sea, lo estoy viendo muy mal, ¿eh, chicos? Lo estoy viendo muy mal. ¿Te imaginas que me salvo? Es la primera, ¿eh? Va a ser solo una partida. Lo metemos por aquí. Cuidado con este tío. Coge una gema, la pillo la gema. Me gusta, ¿eh? Me gusta, chavales. Tengo seis. Tengo seis. No he gastado ulti. Estamos bien, ¿eh, chicos? Ojito, ¿eh? Con la tontería. No, no creo, ¿no, chicos? No, 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 no. Sí que es verdad que estamos a 300 copas. Estamos un poquito más bajos. Pero, chicos, es imposible. O sea, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No llego, ¿eh? No llego, pero... No, 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 no. Vale, me escapo. ¡Corre! ¡No! Tengo que coger, chavales, diez gemas en total, ¿eh? Chavales, vamos para allá. Ojo, me gusta. Bien. Bueno, más o menos. Esta no es mía, ¿verdad? No es mía. Ostras, tenemos todas las gemas, por favor. ¡Que muera, que muera, que muera, que muera! ¡Que muera! ¡Vaya salto! ¡Acabo de pegar! No te puedo llegar a creer, por favor. Diez segundos. Necesito que me maten, ¿eh? Que me maten, que me maten, que me maten. Que me maten. Sí, 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 sí. Vale, está bastante tocado Raymen, pero es que no es suficiente, ¿eh? Uy, un poquito más, por favor. La última. Pégale la última. Sí, 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 sí. Pégale. Pégale otra. Vale, me gusta. ¿Mía? 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 ¿Cuatro? ¿Siete? Ostras, seis. Llevo seis, ¿eh? Lo tienen que... No, 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 no. No, 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 no. No llego a coger diez, chavales. Bueno, si muere Grey puede que sí, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, las había cogido ya las diez, chicos. Pero me han puesto seis en total, así que, chicos, desgraciadamente, hemos perdido. Tengo que hacer veinte flexiones, hemos dicho, pero ¿qué es esto? Bueno, pues, chavales, lo prometido es deuda. Voy a dejar por aquí el micro para que me escuchéis y voy a hacer las veinte flexiones. Ok. Vamos al lío. No sé cuántas llevo. No sé cuántas llevo, chavales. Pero, por favor, CharGPT, no me hagas hacer esto más. Llevas dieciocho. Me están diciendo que llevo dieciocho, así que, bueno, dos. No puedo ya más. Una. Dos. Wow. Lo tenemos, lo tenemos, chavales. Vamos a por el siguiente reto, por favor, que no sea lo mismo. Ya he terminado tu segundo reto. Dime otro más difícil que el anterior para ver si lo consigo superar. Vamos a ver qué nos comenta. Reto sin recoger poderes ni curaciones. Juego una serie de partidas sin recoger ningún potenciador de poder ni utilizar estaciones de curación durante toda la partida. Esto te obligará a depender completamente de tus habilidades iniciales y a jugar de manera extremadamente estratégica. Ok, chavales. Penalización física. Realiza una serie más intensa de ejercicios, por ejemplo, 50 flexiones, 60 sentadillas o 120 abdominales. Creo que de aquí nos quedaremos con 60 sentadillas, chicos. 50 flexiones, creo que no llego. O penalización del juego. Regalar una mega caja o una oferta especial en Brawl Stars a un seguidor elegido al azar entre los que comenten en el vídeo. Este también estaría muy bien, ¿eh, chavales? Pero vamos a irnos por ahora a supervivencia solo. Vamos a intentar ganar la partida sin coger ninguna caja. Y estoy pensando en irme con Lili, que es que están 800 copas, ¿eh? O con Doge, que están 700. Creo que voy a ir con Doge, chicos. El próximo ataque con Millón solo inflige daño a los enemigos, pero se duplica el daño. Tengo por aquí... Uy, uy, uy. Sí, 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 sí. Y autoservicio. Ok, chavales. Tenemos un montón de arbustos. Deseadme suerte porque solo tendré una oportunidad. Recordad que no puedo coger ningún potenciador ni nada. O sea, cuando me elimine a un jugador no puedo tampoco cogerle. ¿What? Así que voy a gastar esto por aquí. Pues yo que sé, para tener un poquito... Es que me voy para el centro, chicos. Me debería ir para el centro. Yo creo que no, ¿verdad? Me quedo aquí. Voy a golpear con esto. Uf. Y vale, tenemos a Mongo, Midbongo, que va a venir. ¿Vienen? ¿Viste, tío? ¿Vale? Vale, primera kill, ¿eh? Me gusta, me gusta. Lo dejo así, chicos. Perfecto. Tengo la ulti, ¿eh? Estamos muy bien y me faltan tres gadgets por gastar. Voy a campear un poquito, ¿eh, chicos? Por lo menos top cinco ya estamos aquí. Pero claro, en el centro os trasparé al centro, ¿eh? Va a ser complicado. Uy, un Edgar. No te puedo llegar a creer un Edgar. Me lo puedo cargar fácil, creo, ¿eh? ¡No! Vale. Tranquilidad. Tranquil. Vuelve. Muy bien. Estamos top tres, chaval. No te puedo llegar a creer. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Bulería, bulería! ¡Dónde es el throw del alma mía! ¡No! ¡No! No me ha dado tiempo a tirar la ulti. No me ha dado tiempo y tenía 11 el Edgar. ¡No! Pues nada, chicos. Tenemos que hacer 60 sentadillas en total. No os preocupéis porque va a ser divertido. Así que nada, chavales. 60 sentadillas nos las hacemos en un momento. Y seguimos con el último reto de todos. ¿Cuántas llevo, chicos? 34, sí. Trodex, 34 palizas te voy a meter. ¿Cómo que 34? Ya está, chavales. Ya me he hecho las 60 flexiones. Vamos a por el último reto de todos. Ponme un reto que tenga que ver con el modo de juego de Atraco. Así que a ver qué nos dice Atraco. No le hemos... Ataca imposible. No le hemos tocado aún, pero cuidado que se nos lía. Tu objetivo será ganar las partidas solo defendiendo y eliminando a los enemigos que intentan atacar a tu caja fuerte. Sin dañar la caja fuerte enemiga. ¡Chavales! Penalización. Realizar una serie intensa de ejercicios 30 burpees, 40 sentadillas o 60 abdominales. Vale, lo pasamos. Regalar una mega caja o una oferta especial en Brawl Stars a un seguidor elegido. Venga, va. Si no consigo esta victoria, regalaré un Brawl Pass Plus por los comentarios. Así que me tenéis que decir, muy importante, una red social para poder contactar con vosotros. Ya puede ser Twitch, TikTok, Instagram, Twitter... Yo qué sé, LinkedIn, no sé si existe, creo que sí. Así que, chicos, nos metemos a Atraco. Y madre mía, el mapa. A ver, no está mal, ¿eh? Creo que me voy a pillar a Mech, aunque la tengo bastantes copas. Porque Mech, chavales, pega unos golpetazos muy fuerte, defiende muchísimo e intentaremos, pues eso. Que no nos revienten la caja de Atraco, ¿no, chicos? ¡Tenemos que ganar! Tenemos en nuestro equipo a Colt y a Crow. Me parece bien. En el equipo rival tenemos a un Rico y no sé a quién tenemos más, ¿eh? Así que cuidado. Vale, me voy a quedar aquí. Creo que este mapa es nuevo, ¿verdad? Vale, cuidado con este Edgar. Cuidado con este Edgar, ¿vale? Lo echamos para atrás. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Me vienen los dos, ¿eh? Uy, 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 uy. Va a saltar, ¿vale? Salta. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Le pegamos. Cuidado. ¡Ay, madre mía! No te puedo llegar a creer, Rico. Va a ser un gran problema, ¿eh, Rico? Vale, está golpeando. ¡Ojo! 46% de nuestra caja, ¿eh? La caja rival va muy bien, chavales, ¿eh? Va bastante bien. Pegamos por aquí otro poquito. Le pegamos fuerte. No, no, no. Corre, corre. Me gusta, chicos, que voy a atacar al Crow, ¿eh? Perfecto. Por favor, Crow, voy a atacar, que vamos 40-40. No te puedo llegar a creer, ¿eh? ¡Ojo! Va con hipercarga. ¡Sí! ¡Hipercarga! ¡Sí! 18%. Vale, ¿me sirve? ¿Me sirve? ¿Le pegamos? No le pego. ¡Sí! ¡Let's go! No le hice daño a la caja. Conseguimos defenderla. 4 kills que nos hemos hecho en el total. 17.000 de daño. Y si quieres más vídeos como estos, deja tu fuerte like, pon el código H3Z y te dejo alguno que otro por aquí por si te quieres echar un vistazo. ¡Chao, chao!